¿Sabes cuáles son los beneficios de levantarse a las 5 de la mañana? Aquí te cuento. Despertar temprano permite comenzar el día antes que el resto, lo cual te va a permitir ordenar tu día, planificar durante el día, además de establecer tus metas. Además, las horas extras de la mañana van a permitir que puedas lograr más cosas en el día a día. Otro gran aspecto de la mañana es que a esta hora no pasa nada en la ciudad, la sociedad todavía no despierta, lo cual te va a dar una paz y tranquilidad única para poder desarrollar tu trabajo. Otro aspecto provechoso de levantarse a las 5 de la mañana es que puedes establecer tus prioridades. Puedes ordenar tus días y vas a ser mucho más propenso de lograr lo que has planificado para tu día. Así que no desaprovecha la oportunidad. Si te interesa hacer la mejor versión de ti misma, aprovecha de levantarte temprano y pronto te vas a dar cuenta de los resultados que implica levantarse temprano. De verdad lo recomiendo, pruébalo y hazlo una costumbre.